Puta muchacha, que buena estuvo la fiesta de ayer, ¿eh? ¿Tú tampoco tiraste culitos? Hijo, van a comprar unos huevitos en la tienda Mamá, ¿usted por qué siempre me viene a molestar? Aquí estoy con mis amigos ¿Por qué no le dice a uno de mis hermanos siempre la misma cosa? Voy a ir, pero ya póngase ahí a decirle a los otros, hermano Siempre a mí me está jodiendo la vida Siempre los mismos vienen a visitarme A veces estoy ocupado haciendo cosas ¿Por qué no va usted? Me trae el vuelto, no se va a quedar con el vuelto Vaya, mamá, ¿está bien? Ahí le voy a traer el dinero, usted siempre lo mismo Espérenme un chavo, ahorita voy a venir ¿Pero te juramos? Van a caer algo, solo voy a ir a la tienda Hijo, háganme la enfriese, por favor, rápido Mamá, si estoy jugando, ¿por qué siempre la gana de estarme molestando? ¿Por qué no le dice a mis hermanos siempre conmigo? Bueno, ¿por qué, no, hombre? Ahorita voy a ir a hacer limpieza, me entres el mejor Solo para molestarme sirve Mamá, ya vine, ¿qué está haciendo? Mijo, ayúdeme, porque no le aguanto a levantar esto Oye, mamá, no se puede estar quieta, me acabo de venir de la calle Y usted ya está empezando a... Espérenme, quítese de ahí, lo voy a ayudar, pues ¿Dónde quieres que se lo ponga? Mamá, ahorita voy a venir, voy a salir Eh, ahí regreso Mijo, vas a llevar dinero No, no llevo dinero No te vas sin dinero, además aquí te lo voy a dar Gracias, mamá, ahí regreso Todo bien Qué puta voz, toca hasta que apareces, mano Está de llamarte, estábamos Qué puta muchacha, si te andaba chingando un rato, ¿qué pasó? Vos, tu mamá acaba de fallecer ¿Cómo así? ¿Que mi mamá qué? Mamá, ¿usted por qué siempre me viene a molestar? ¿Aquí estoy con mis amigos? No, muchacha, ¿cómo que mi mamá falleció? Bueno, siempre a mí me está jodiendo la vida Siempre los mismos vienen a visitarme A veces estoy ocupado haciendo cosas ¿Por qué no va usted? Puta, si tan solo me hubiera portado bien con ella Tan solo hubiera sido un mejor hijo Mamá, si estoy jugando ¿Por qué siempre la gana de estarme molestando? ¿Por qué no le dices a mis hermanos siempre conmigo? Oye, mamá, no se puede estar quieta Me acabo de venir de la calle Y usted ya está empezando a... Espérame, quítese de ahí Lo voy a ayudar, pues Vijo, ¿vas a llevar dinero? Es que mi mamá no Vos, tu mamá acaba de fallecer No lo puedo creer No, 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 no